Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios FETRESU y el Sindicato de Trabajadores de la UCB. En esta rueda de presa en donde están grupos y organizaciones sindicales como la UCB, FAPU, APUFA, SUTRA UCB, SINATRA UCB, SINTRA UCB. Están trabajadores del metro, trabajadores de la salud, trabajadores de la coalición sindical, movimientos como Rompamos el Silencio. Hay un sinfín de organizaciones que nos hemos citado en esta asamblea que tenemos aquí en plena avenida Salvador Allende para denunciar públicamente el robo que le viene haciendo el Ejecutivo Nacional a través de esas tablas salariales, maulas, que le vienen aplicando a través de la administración pública. No entendemos cuál es el empeño que tiene el gobierno en tratar de unificar los salarios de todo el mundo. Pero ¿por qué no se unifican los salarios de ellos? Porque al fin de cuentas ese es su salario, ese es el poder. ¿Por qué Maduro y los ministros no tratan de vivir con el salario mínimo nacional que tenemos los trabajadores? ¿Por qué respetan los contratos colectivos y quieren llevarnos a convertir el país en una maquila en donde se trabaja sin derechos, sin sindicatos y sin contratos colectivos? Hoy esta asamblea ratificó cada uno de los hechos y eventos, las acciones que hemos definido. El miércoles vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en la OXO, oficina de planificación del sector universitario, diciéndole a la OXO y a los tecnócratas neoliberales de ayer que en las universidades no tenemos miedo, ni nos vamos a calar presentar maquetas como ellos piden, avalando el robo que viene haciendo la tecnoburocracia. Nosotros vamos a defender nuestro derecho, el derecho a la contratación, lo que tenemos por contrato. El miércoles, el jueves, vamos al tribunal en donde van a presentar y esperamos que sea la última presentación de Eudy Giró y del compañero Álvarez, quienes tienen sentencia, son trabajadores que están presos por defender los derechos de la clase. El 6, el viernes 6, perdón, el 6 de abril, tenemos una protesta de carácter nacional, miércoles 6. En esa protesta vamos a tomar el Ministerio de Trabajo a decirle al ministro que basta ya de esos shows que monta con esas federaciones para congraciarse con la OIT cuando aquí se trata de que ustedes están violando los derechos humanos, los trabajadores, porque el derecho al salario es un derecho humano.